Hoy y el domingo que viene voy a hablar de la misma cosa, pero una serie, parte 1, parte 2. Y estoy inspirado porque el CBCI es para ti, porque EBCI, ¿sabe qué es eso? Estudios Bíblicos en Comunidad Internacional. Entonces ahora lo voy a ir explicando, no tienen que memorizarlo ni nada, pero espero que esto les dé ánimo y inspiración a algo para tu semana. A principios de esta semana tuvimos una serie de mensajes enfocados en las bienaventuranzas. Yo creo que hablamos de las alegrías. Las bienaventuranzas es el nombre reconocido para la notable introducción que Jesús dio en su famoso Sermón del Monte. Es en el Evangelio de Mateo y ocupa tres capítulos enteros, el capítulo 5, 6 y 7. Entonces, aunque Mateo dice que había una multitud, pero el artista aquí prefirió poner unos cuantos. Es que, bueno, se me ocurrió una anécdota, pero voy a seguir con el texto. Este discurso de Jesús proporciona una visión profunda de la búsqueda de la felicidad, el significado y el propósito en la vida. El mensaje de Jesús incluye ilustraciones prácticas y ayuda práctica sobre cómo relacionarse bien con Dios y con otras personas. Su sermón, su mensaje es una clase magistral sobre cómo vivir en paz con Dios y las personas que nos rodean. Las bienaventuranzas proporcionan realmente una impresionante introducción a este mensaje largo de Jesús para sus oyentes. Pero su conclusión fue también impactante y memorable. Jesús concluyó este sermón con una parábola sobre un constructor sabio y un constructor necio, cada uno de los cuales construyó una casa. ¿Sabes lo que es una parábola? En Godly Play, los niños descubren parábolas mirando hermosas cajas de regalo. Si vas a Wonderland, Wonderland, abajo, donde usamos el sistema Godly Play, muchos de ustedes han bajado, van a saber que este representa una parábola. Es una caja de regalo. Cada cuadro, cada caja, perdón, representa una parábola o una historia sencilla. Y para cada parábola, como cada caja de regalo, debe ser abierta, examinada, escuchada a lo largo del tiempo. Quieren ver qué hay adentro, pero tienen que escuchar la parábola. Tiene que ser examinada y escuchada a lo largo del tiempo para comprender y recibir el regalo que contiene la caja o la parábola. Aquí realmente hay cosas adentro. Y los niños lo saben y van a saber si han escuchado esa parábola que ya pueden sacar y mirar y contemplar, reflexionar sobre eso. Bueno, de hecho, ayer, sábado de mañana, Lisa y Catherine ofrecieron una experiencia de Godly Play. Yo quisiera que todos los miembros, los amigos de Christchurch pudieran participar en por lo menos dos o tres experiencias de Godly Play en su estadía en su estadía en este lugar, como parte de su formación espiritual. La caja de regalo es una ilustración que nos invita a pensar más profundamente, porque siempre hay más en la historia de lo que parece a simple vista. Las parábolas de Jesús siempre tienen más para descubrir a medida que desarrollamos nuestra capacidad de escuchar y aprender del Maestro. Entonces, escucha, yo voy a leer la parábola sencilla que Jesús cuenta como conclusión de su discurso público más importante. Su discurso público más importante. Y decide cerrar con esto. Por tanto, habiendo hablado, por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Y dieron con ímpetu, ímpetu, contra aquella casa. Pero no cayó, porque tenía su fundamento sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y se derrumbó con gran estruendo. Entonces, no quiero desempacar el regalo de esta parábola, parábola en particular hoy. Pero sí quiero que reconozcamos y observemos que esta simple parábola usa poderosas imágenes de las escrituras hebreas que aún hablan a cada generación y cultura. Y yo digo las escrituras hebreas porque en la época de Jesús nadie hablaba del Antiguo Testamento. Todos estaban leyendo, estudiando las escrituras hebreas. En hebreo, arameo o en griego. Pero entendieron las imágenes, las metáforas que venían de las escrituras de nuestro Antiguo Testamento. Por ejemplo, la sabiduría. La sabiduría era como una mujer que guiaba a las personas hacia buenas elecciones. Entonces, ahí está la profetisa Hulda. La puedes buscar en tu Biblia. Representando la sabiduría. Una casa construida sobre la roca significaba una vida y un legado establecidos en la misericordia, la justicia y la humildad delante de Dios. En las antiguas escrituras, una roca es un refugio inamovible, inquebrantable en una tormenta, un escondite, un escondite, así está, pensando en inglés, un escondite seguro en tiempos de angustia, un lugar para mantenerse firme y no perder nunca la esperanza. En las escrituras hebreas, la imagen de una roca o fundamento fuerte está absolutamente interconectada con la fe en Dios, la confianza en las palabras de las escrituras y la esperanza en las promesas de Dios. Recuerda, las promesas de Dios siempre son más reales que nuestras circunstancias. Hoy al final vamos a cantar una canción sencilla con un significado profundo. Dice la letra que viene de un salmo la palabra de Dios y de los proverbios. La palabra de Dios es una luz para mi camino, una lámpara para mis pies. Confiar en las promesas de Dios me ayuda a superar mis miedos, a encontrar mi camino hacia adelante y a vivir con confianza a pesar de las tormentas que azotan a mi alrededor. La parábola de Jesús evoca todo esto y más. Yo puedo emocionarme mucho con el estudio de la Biblia. A mí me encanta leer, reflexionar, escuchar y aprender sobre la Biblia. Me encanta la metáfora de desempacar un regalo. Ya que se relaciona con tratar de aprender lo que la Biblia me enseña para mi vida de hoy. Hoy, yo he invertido mucha energía y esfuerzo durante más de 50 años de lectura y reflexión de la Biblia y siento que apenas estoy comenzando. ¿Estoy frustrado? ¿Porque hay mucho más que aprender? No. Me fascina. Como siempre, hay más por descubrir que es significativa, útil, práctico, vivificante para mí y para muchos. Estudiar la Biblia puede ser un viaje increíble y una forma favorita de invertir un poco de esfuerzo y energía todos los días. ¿Te acuerdas de nuestra imagen de Christchurch como un bus con cuatro ruedas? Tenemos cuatro ruedas para llevarnos juntos en un viaje de crecimiento y formación espiritual. El estudio bíblico es una de las ruedas. Puede ser divertido, participativo, interesante y útil para la vida. Si no es útil, interesante y divertido, entonces tal vez tienes el enfoque equivocado o el profe equivocado. En septiembre vamos a iniciar unos grupos donde todos podemos estudiar en un ambiente agradable. Una experiencia grupal como EBCI, Estudios Bíblicos en Comunidad, podría ser un buen lugar para intentarlo nuevamente. A menudo hemos, yo también, hemos tenido malas experiencias. Seguramente yo he generado, causado unas malas experiencias. Profesores aburridos. Información que realmente no nos da ninguna ayuda para nuestra vida actual. Como profesor de Biblia, me inspiro al enseñar. Yo me inspiro con cosas que no siempre le interesan a los de mi grupo. O quiero explicar un tema en particular, pero no es el momento adecuado. O a menudo, creo que estoy siendo muy claro, pero en realidad estoy creando cierta confusión en mis oyentes. Los estudios bíblicos en Comunidad nos ayudan a aprender individualmente y juntos usando cuatro medios de interacción. Entonces, el primero es, leemos y observamos el texto con un tiempo personal de reflexión. Entonces, aprendemos a leer y observar qué es lo que dice el texto. Es impresionante qué tan ágiles somos para sacar conclusiones sin haber observado. Un texto bíblico, un chat de WhatsApp, cualquier cosa y ya estamos avanzando y no hemos observado. Primer paso es observar en persona. Después, segundo paso, compartimos nuestras observaciones en un grupo pequeño o en Zoom o en persona. Tercer paso, escuchamos una breve aplicación práctica elaborada por un miembro de la comunidad. Y cuarto paso, leemos un comentario sencillo escrito por algún erudito que sabe del tema. Estamos creando grupos participativos que se van a reunir semanalmente durante 12 semanas a partir de la primera semana de septiembre, cuando termina Alfa. Entonces, yo estoy buscando voluntarios para facilitar un grupo en línea o en tu casa o aquí en la iglesia. Yo te entrenaré y te apoyaré con lo que necesitas para tener éxito en eso. Algunos de ustedes ya han facilitado un grupo. Muchos ya han participado en estos grupos y saben de la buena experiencia. La próxima semana, el próximo domingo, invitaremos a todos a elegir un momento en el que puedan asistir a un grupo pequeño. Como siempre, aquí todo es invitación. No estamos imponiendo, no hay ninguna obligación. No eres mejor persona ni peor persona por asistir o participar. Es como opciones que creemos que son buenos para ofrecer. Normalmente tenemos diferentes días, diferentes horas y espero que tengamos al menos 50 personas participando en esta gran oportunidad. El tema será el liderazgo cristiano y los textos serán las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Y estoy emocionado y esperando que llegues. ¿Tú has estado en algún estudio bíblico? Piensa. ¿Cuál fue tu experiencia? Algunos de nosotros hemos estado en excelentes estudios bíblicos dirigidos por personas donde lo único que teníamos que hacer es sentarnos y escuchar. Algunos hemos participado en estudios donde realmente no fue lo suficientemente interesante como para continuar. Y algunos tal vez nunca han estado en un estudio bíblico en un grupo pequeño. Yo no quiero que te sientas nervioso ni desinteresado. Si haces un esfuerzo aprenderás cosas para tu vida que nunca antes conocías. lo bueno comienza cuando realmente descubrimos y empezamos a desempacar el regalo. Quiero volver a la parábola del constructor sabio y el necio. Mateo escribe que Jesús subió a la montaña y comenzó a enseñar. Aquí en ese momento Jesús con intencionalidad estaba recreando una escena haciendo un claro paralelo con Moisés el gran libertador y estadista que subió al monte de Sinaí y presentó los parámetros de un pacto con Dios para el pueblo de Dios. en Éxodo segundo libro de la Biblia capítulos 19 y 20 es el clímax de uno de los de las historias más dramáticas y definitivas de toda la historia humana. El mundo en ese momento no estaba al tanto pero los oyentes sí. Era su historia la historia de ese pueblo para llevar al mundo y lo hicieron. Entonces Jesús recreó deliberadamente ese momento pero sin el drama. Explicó que la ley de Moisés todavía estaba vigente pero quería aclarar cómo debía ser vivida y cumplida. Enseñó a la gente dijo verdades profundas y luego concluyó el sermón con esa historia que contamos que nadie podría olvidar fácilmente. Claramente él estaba desafiando a cada oyente a elegir su camino a seguir. El camino del sabio o el camino del necio. Si conocen la historia sabrán que Moisés terminó su vida y su liderazgo con un discurso basado en ese mismo desafío. Josué el siguiente líder comenzó su liderazgo con ese desafío y concluyó con el mismo desafío de liderazgo. Entonces incluso hablando de la referencia histórica de la liberación de Egipto dijo Josué y aquí está la letra pero lo voy a leer Josué al final de la conquista y su liderazgo grande del pueblo dijo por lo tanto ahora entréguense al señor y sírvanle con integridad y lealtad desháganse de los dioses que sus antipasados adoraron al otro lado del río Eúfrates y en Egipto y sirvan solo al señor pero si les parece mal servir al señor eligen ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antipasados al otro lado del río Eúfrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan pero por mi parte mi familia y yo serviremos al señor una gran invitación de Josué imposible hoy tener mi edad y no pensar en Bob Dylan no fue de Bob Dylan que hizo bueno hay que servir a alguien fue Dylan después búscalo en Spotify puede ser el diablo puede ser el señor pero hay que servir a alguien el desafío de elegir sabiamente se repite a lo largo de las escrituras Moisés y Josué presentaron el desafío cerca del final de sus vidas Jesús lo expuso y en su primera gran presentación pública estaba invitando y desafiando a la gente a verlo escucharlo aprender de él y sacar sus propias conclusiones las escrituras tal como Jesús las entendía no eran una colección aleatoria de historia antigua y teología compleja debatida por eruditos Jesús y sus discípulos entendieron las escrituras hebreas como una historia que revela la presencia de Dios sus promesas y sus intervenciones particulares en la historia de Adán a Noé de Abraham a Moisés de Josué a David de Salomón hasta Esther Ezequiel Daniel Nehemias Esdras que vienen cronológicamente al final del antiguo testamento como tú y yo leemos la historia importa la forma en que conceptual conceptualicemos y visualicemos la persona el poder y la presencia de Dios en esta gran historia impactará por completo nuestra capacidad para darnos cuenta y experimentar su presencia su poder en nuestra vida hoy quizás te sientes desconectado de Dios y podría ser porque realmente no has entendido la gran historia y como cada uno de nosotros sigue siendo parte de la misma historia el estudio de la Biblia puede ser increíblemente inspirador perspicaz conectado mi oración es que muchos de nosotros descubramos que esto es cierto al entrar en esta temporada de primavera es una época para nuevo crecimiento entonces la próxima semana estoy entusiasmado para contarles por qué considero que la Biblia es la roca firme sobre la cual edificar nuestras vidas y no creas que ya sabes lo que yo voy a decir tengo algunas sorpresas en la caja de regalo les contaré un poco más sobre el estudios bíblicos en comunidad y los invitaré a elegir un tiempo y espacio para participar así que revise tu calendario y anticipa unirse si es posible a un grupo pequeño cada semana a veces los grupos son de mañana o pueden ser de noche porque hay diferentes horarios puede ser un domingo o una tarde habrá diferentes espacios pero va a ser un tiempo para aprender reír y crecer juntos mientras descubrimos las formas sabias de construir nuestras vidas vanuita te es vamos a ver en tu cuando tú ves